Hola, vamos a conocer otros tipos de energías renovables no desarrolladas en el tema anterior como son la energía de la biomasa, la energía hidráulica, la energía mareo motriz y de las olas y la energía geotérmica. El término biomasa, en su acepción más amplia, incluye toda la materia viva existente en un instante de tiempo en la delgada capa superficial de la tierra denominada biosfera. Sin embargo, el término suele ser utilizado habitualmente en un contexto energético, es decir, se suele hablar de biomasa energética o simplemente biomasa para referirse a aquellos recursos biológicos de origen vegetal o animal de los cuales se puede obtener un biocombustible ya sea de forma directa o indirecta. El término biocombustible cubre un amplio rango de fuentes de energía desde una simple madera que se quema a miles de toneladas de residuos urbanos que alimentan grandes centrales energéticas. De una forma más precisa, se podrían definir los biocombustibles como cualquier sólido, líquido o gas producido por materiales orgánicos que proceden directamente de las plantas o indirectamente de residuos industriales, comerciales, domésticos o agrícolas. También habrás oído hablar de los denominados biocarburantes. Este es el término que se utiliza para designar a los biocombustibles en estado líquido que se utilizan en automoción. Desde tiempos remotos, el hombre ha utilizado la biomasa como fuente energética para realizar sus tareas cotidianas. Sin embargo, se vio relegada a un plano inferior por el uso de combustibles fósiles. En la actualidad, ha habido un resurgimiento de la biomasa como fuente energética debido a factores tales como la necesidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Seguro que has oído hablar alguna vez sobre el balance negativo de la biomasa o que tiene cero emisiones de CO2, pero ¿a qué nos referimos? Para empezar, tenemos que considerar los procesos que se producen durante la fotosíntesis. Durante el día, las plantas capturan CO2 de la atmósfera y utilizando luz solar lo combinan con agua para crear glucosa y oxígeno. Cuando se quema biomasa, obtenida de los desechos agrícolas y forestales, durante la combustión se libera CO2 a la atmósfera. Estas emisiones se consideran que son nulas porque este CO2 es el mismo que ha ido absorbiendo la planta durante su crecimiento. Por ello, se puede considerar que la biomasa es un combustible neutro desde el punto de vista del ciclo natural del carbono entre la tierra y el aire. Por el contrario, otros tipos de combustibles, que son fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, liberan un CO2 que proviene de plantas y o animales que vivieron hace millones de años. Por lo tanto, este CO2 fue capturado muy lentamente hace millones de años y ahora es liberado a la atmósfera en un corto plazo de tiempo y es el que produce el efecto invernadero al provocar un desequilibrio del ciclo natural del carbón. ¿Cómo podemos aprovechar la energía de la biomasa? Cuando la biomasa se procesa para uso energético, se convierte en un biocombustible, que puede ser sólido, astillas, pellets, huesos de aceituna, líquido, biodiésel o bioetanol o gaseoso, biogás o gas de síntesis. Su contenido energético puede aprovecharse a través de diferentes procesos de transformación para obtener energía útil en sus diversas formas, energía térmica, electricidad o energía mecánica. Cuando hablamos de aprovechamiento térmico de la biomasa, nos referimos al uso de biocombustibles en calderas, estufas o chimeneas produciendo calor para climatización, agua caliente sanitaria o para su empleo en un proceso industrial. El uso eléctrico de la biomasa implica producir vapor en calderas que se aprovecha en una turbina para generar electricidad. También puede producirse electricidad mediante la transformación de los biocombustibles en gases que se utilizan en turbinas de gas o motores alternativos. Los biocarburantes son una alternativa a los combustibles tradicionales del transporte, distinguiéndose dos tipos diferentes, el bioetanol que sustituye la gasolina y el biodiesel que implica la sustitución del gasoil. Hemos hablado de cómo la biomasa presente en la biosfera nos permite obtener energía, pero el agua cubre tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, por lo que se puede encontrar agua en prácticamente cualquier lugar de la biosfera. ¿Podemos aprovechar tal cantidad de agua para obtener energía? La fuerza del agua ha sido utilizada durante mucho tiempo para moler trigo y con la revolución industrial y la aparición de las ruedas hidráulicas comenzó a tener gran importancia para la producción de energía eléctrica. No obstante, la posibilidad de aprovechar este tipo de energía supone que deben existir escorrentías superficiales que se producen gracias a la existencia del ciclo hidrológico. En él, la energía solar provoca la evaporación del agua de los océanos que asciende y condensa parcialmente formando las nubes. Cuando la cantidad de agua condensada en las nubes alcanza ciertos límites, se producen precipitaciones, dando lugar a la formación de escorrentías superficiales y subterráneas. En las centrales hidroeléctricas se puede aprovechar la energía cinética del agua procedente de los ríos. Esto se logra empleando una o varias turbinas hidráulicas que son accionadas por el agua y que a su vez hacen girar uno o varios generadores produciendo energía eléctrica. Para que el caudal de agua en movimiento sea lo suficientemente elevado y poder regularlo, las centrales poseen un gran embalse de agua contenido por una presa. Otra alternativa interesante para aprovechar la fuerza del agua contenida en la tierra son las centrales mareomotales. En ellas se utiliza la energía desarrollada por las mareas, es decir, se aprovecha la diferencia de nivel entre pleamar y bajamar. En consecuencia, se precisan lugares donde estas diferencias sean considerables. El funcionamiento de una central mareomotriz implica la formación de diques que cierran una bahía y a través de compuertas permiten recoger y almacenar el agua cuando sube la marea. Posteriormente, cuando la marea desciende por debajo del nivel del embalse, se abren las compuertas dejando pasar el agua por turbinas hidráulicas. En esencia, es equivalente a la energía hidráulica, pero su origen es la atracción gravitacional del Sol y principalmente de la Luna en vez del ciclo hidrológico. La central de energía mareomotriz del estuario del río Brans, al norte de Francia, está en funcionamiento desde 1967, siendo la más grande de Europa y la segunda mayor del mundo. La energía renovable producida por esta planta francesa cubre el 60% de las necesidades energéticas de la región de Bretaña. Su emplazamiento se realizó de manera que se han aprovechado las altas diferencias entre Pleamar y Bajamar con unos 10 metros de altura de media. También se ha propuesto aprovechar en ciertos lugares privilegiados el vaivén de las olas del mar para generar energía eléctrica. Las olas son a su vez producidas por el efecto del viento sobre el agua. Por tanto, también es una forma derivada de la energía solar. Además de la energía que podemos encontrar en la superficie de la Tierra, nuestro planeta posee energía interna. Pero, ¿de dónde proviene el calor? La Tierra aún conserva en su interior buena parte del calor generado en su formación. Prueba de ello es el aumento de la temperatura con la profundidad. En la corteza terrestre, ese incremento es de 3 grados centígrados cada 100 metros. 30 grados centígrados cada kilómetro. Esta relación se la conoce con el nombre de gradiente geotérmico, pero solo es una relación válida para profundidades en la corteza terrestre, pero no en capas más profundas. A profundidades mayores ese ritmo disminuye, de tal forma que en el núcleo terrestre se estiman temperaturas entre 4.500 y 6.700 grados centígrados. La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Es decir, proviene del calor del interior de la Tierra. Considerando toda la superficie de la Tierra, la potencia geotérmica total que nos llega desde el interior es de 4,2 millones de julios. Se trata de una cantidad inmensa de energía, pero solo una fracción de ella puede ser utilizada. Por tanto, el magma es la principal fuente de calor y uno de los principales elementos de un sistema geotermal, pero hacen falta dos más para generar un reservorio, un acuífero y un sello. El acuífero es una formación rocosa permeable, es decir, que permite que el agua u otros fluidos la traspasen. Y el sello es otra capa de rocas pero impermeable. Estos tres elementos deben ir montados uno sobre el otro, la fuente de calor, encima el acuífero y sobre ellos el sello. Entonces, imagina esto. Llueve. El agua se desliza por la superficie terrestre y penetra hacia el subsuelo a través de las fallas y rocas fracturadas. El agua queda atrapada en los acuíferos por donde va circulando y calentándose, pero no puede salir al exterior en su totalidad porque está cubierta por una capa de roca impermeable que le impide su paso. Cuando estas condiciones se dan, estamos frente a un yacimiento geotérmico. En algunas ocasiones no existen fuentes de agua natural, como lluvia o nieve, para generar este circuito. En este caso, se puede inyectar el agua de forma artificial y el fenómeno que se producirá es el mismo. Por último, ¿cómo se aprovecha esta energía? Los yacimientos geotérmicos podrán ser explotados tanto para la generación de energía eléctrica como con fines térmicos, en función de la temperatura y características del fluido geotermal. Los yacimientos geotérmicos de alta temperatura, más de 150 grados centígrados, pueden aprovecharse para generar electricidad mediante un ciclo similar al utilizado en las centrales termoeléctricas convencionales. Cuando la temperatura del yacimiento no es suficiente para producir energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas, en los sectores industrial, servicios y residencial, bien de forma directa para temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados o a través de una bomba de calor geotérmica para temperaturas muy bajas, por debajo de los 25 grados centígrados. ¡Gracias!